El estado de Nuevo León, México, con un nato ganadero de más de 500.000 cabezas de ganado y un consumo de 55 libras de carne per cápita, superior a las 39 libras del consumo per cápita nacional, se ha convertido en el epicentro de desarrollo de tecnología en todas las áreas productivas y genéticas. Durante nuestra gira de trabajo en el estado, tuvimos la oportunidad de conocer la operación que realiza la empresa MNA de México en Monterrey, en donde pudimos conocer en primera línea el origen, la evolución y los planes a futuro basados en las tendencias del mercado. Teniendo como pilares la investigación científica, la ética, la innovación constante, la conservación del medio ambiente, la generación de bienestar a sus colaboradores y una relación franca con el sector productivo, MNA, se ha constituido en un aliado importante de los ganaderos. Pues en MNA es más que todo un socio y un compañero de que nos ayuda en el aspecto de asesoramiento, nos aconsejan, vamos de la mano, porque puedo tener genética, puedo tener todo, pero si no hay nutrición dentro del esquema de buenos resultados, saco eso de nutrición y ya todo se empieza a caer. Es sumamente importante. Entonces, siempre tengo contacto con ellos y de sus productos. También ellos, hay una retroalimentación para que también ellos, les comento, estoy teniendo esto y recibo la información. Hay que hacer estos cambios, hay que moverla a la ración. Ahora en el mercado nos está afectando a nivel global los precios de los granos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar nuestras raciones, hacer movimientos y es con base a ellos también. Oye, ¿qué hago? Ah, mira, ya se les manda la información y ya me mandan una dieta nueva para ajustarnos y no bajar sobre todo la calidad del alimento. Para nosotros, como MNA, nos es muy satisfactorio obtener buenos resultados, ya sea tanto en corrales de engorda como en ganado de exposición. La finalidad es trabajar conjuntamente para lograr estos éxitos. Y recordemos que los campeones no nacen, se hacen desde que se deface de becerros hasta toretes. Tienen distintos niveles de nutrición. La creación de cada uno de los productos de MNA se genera en base a las necesidades que genera el sector productivo, en donde inicia un proceso de investigación, formulación y validación en campo, lo que permite que el ganadero sea parte de estas soluciones. El desarrollo de productos se hace a base de pruebas, tanto de campo como de laboratorio. Podemos hacer pláticas con grupos de productores sobre un tema específico o algo general y también dar asesoría directamente sobre las unidades de producción, donde les enseñamos, no solamente les vendemos el producto, les enseñamos qué producto utilizar, en qué situación. MNA tiene un panel muy amplio de productos que son específicos para ciertas situaciones o tipos de producción. El proceso de producción inicia con una selección estricta de las materias primas, las cuales son analizadas en el laboratorio de control de calidad antes de ser ingresadas a la planta de producción, en donde todo el proceso se realiza de forma computarizada, lo cual permite un fiel seguimiento a las fórmulas matrices y a su vez evitar el contacto humano con cada uno de los procesos. En MNA de México la calidad empieza desde la selección de proveedores. Tenemos que visitarlos, tenemos que conocerlos, ver qué certificaciones tienen para poder comprarles. Entonces seleccionamos a los mejores. Una vez que los tenemos, pues bueno, ya empezamos a traer materia prima aquí. Al momento de llegar a la planta se revisa de acuerdo a cada tipo de materia prima, sus parámetros. Y tienen que cumplir absolutamente con todo para poder ingresar siquiera a la planta. Se hacen chequeos de calidad, tenemos laboratorios, se hacen cualquier prueba que se tenga que hacer para garantizar que la materia prima viene con la calidad que debe tener. Durante la elaboración de nuestros productos se está monitoreando cada una de las etapas para realizar análisis físico-químicos. Esto pues para detectar desviaciones y hacer las correcciones en tiempo y forma. Una vez terminado el producto, se realiza un monitoreo a nuestro producto terminado envasado. Nuevamente se verifican todos estos puntos de los análisis físico-químicos que se realizan, además de análisis microbiológicos, para garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos. Todo el proceso se hace de manera automática. Todos los sistemas son automatizados, molienda, mezclado. Las fórmulas se ingresan al sistema y el sistema automáticamente toma lo que necesita de cada tolva. Por ejemplo, no hay un error humano ahí porque nadie lo hace manualmente. La máquina lo ejecuta con un programa. Igual todos los parámetros en los otros equipos también se verifican de manera automática. Hay equipos que se comunican entre ellos para corregirse en algún punto y estar haciendo todo el proceso de una manera uniforme y automatizada, libre de error humano. El abastecimiento de alimentos de buena calidad para suplir los mercados de la región es una prioridad en las agendas de los países, por lo que MNA constituye una gran oportunidad para los productores centroamericanos de mejorar sus sistemas de producción con tecnología validada por miles de ganaderos alrededor de nuestro vecino del norte. TV Agro Centroamérica agradece las atenciones del equipo de MNA de México demostradas durante nuestra visita, con lo cual se evidencia que la calidad humana es una de sus principales materias primas.